La 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 la, la 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 Hoy hace más de un año que dejé tu tierra Hoy hace más de un año que sueño con ella Recuerdo aún su cielo azul, tus ojos tristes Diciendo no te vayas por favor Ahora que me encuentro lejos yo quisiera Estar bajo tu cielo y darte el corazón Por medio de tu amor también quise a tu tierra Por eso es que hoy le canto esta canción Dejé mi corazón en Israel Pensando que algún día debo volver Tu tierra me dejó el perfume del amor Es tierna y fértil como una mujer Encontré la luz de un amanecer Y unos ojos negros que no olvidaré Encontré la luz de un amanecer Conocí el amor en Israel Hoy hace más de un año que dejé tu tierra Hoy hace más de un año que sueño con ella Recuerdo aún su cielo azul, tus ojos tristes Diciendo no te vayas por favor Ahora que me encuentro lejos yo quisiera Estar bajo tu cielo y darte el corazón Por medio de tu amor también quise a tu tierra Por eso es que hoy le canto esta canción Dejé mi corazón en Israel Pensando que algún día debo volver Tu tierra me dejó el perfume del amor Es tierna y fértil como una mujer Encontré la luz de un amanecer Y unos ojos negros que no olvidaré Encontré la luz de un amanecer Conocí el amor en Israel Encontré la luz de un amanecer Y unos ojos negros que no olvidaré Encontré la luz de un amanecer Conocí el amor en Israel